¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video por el canal y otra vez estamos con Hola Soy Luciano con el nuevo canal que tengo y bueno como les dije es otro canal en mi canal ya subí dos videos, el de los youtubers y el del cine pero bueno, en este video vamos a hablar de los videojuegos esta vez no les miento pero esta vez vamos a hablar de los videojuegos que yo conozco como los youtubers pero los videojuegos y voy a decir todos los que sí bueno, el primer videojuego es el GTA V que seguro muchos lo conocerán la saga de GTA GTA San Andreas, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y se va a estrenar el mundo 6 el segundo es Minecraft que ya saben que en mi canal tengo videos de Minecraft ya he subido el tercero es agar.io agar.io, perdón, es que me equivoco con agar.io, agar.io y agar.io pero le diga mejor agar.io bueno, me estuve rascando otro juego es The Last of Us si, nunca lo he jugado pero yo lo conozco he visto videos de Juan Germán y jugó él y jugó él bueno, ehh ehh otro videojuego es Pacman que seguro es un juego antiguo, ya saben y... ok voy a hacer algo diferente al final de... al casi final de mi video pero bien ehh no sé qué será eso que está sonando allá pero no importa ehh ehh el juego Tenshift Country 3 de Dragon Ball Z si nunca se ponen las palabritas que ponen los youtubers ahí pero no importa ehh me voy mirando a mi habitación para ver que juegos yo conozco pero bien Mario Bros también lo conozco, obviamente ehh los juegos de Dragon Ball Z que se sé que algunos no los juegan pero yo conozco un juego de Dragon Ball Z que está muy bueno ehh que es el Dragon Ball Xenoverse que ha jugado ehh creo que creo que solo creo que solo jugando con Natalia se suscribieron si quieren, si quieren yo me suscribí porque me gustó jajaja 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 bueno otro youtuber ay estoy hablando de youtube estoy hablando de videojuegos jajaja 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 Que voy a pedir para Papá Noel Pero bueno ¿Qué videojuegos más? Donkey Kong No sé, también es un juego antiguo como Pac-Man Y también Centipede Que se lo iba a decir el siguiente Y este es el siguiente Bueno Bueno Creo que ya no tengo más videojuegos que decir Pero bueno Espero que les haya gustado El video este Sé que la canción que están escuchando Es una de Fernanfó pero no importa Bueno, dale like Suscribite Y por favor Dame más visita Que no puedo aguantar más Bueno Hasta la próxima Chao ićo Todo T sans Sat Y T En Tap